Música Estamos para 90min.com con Emanuel, el Puma, Gliotti Bueno, antes que nada, gracias por atendernos ¿Y cómo la estás pasando allá en México estos días? A ver, no tenemos la cuarentena obligatoria como está en Argentina Pero tratamos de estar el tiempo máximo posible en casa Hacer las salidas del mercado y mucho más que eso, ¿no? Sí, el perro, una vueltita y nada más Pero creo que es importante que entendamos que nos tenemos que cuidar nosotros Independientemente de las decisiones que pueda tomar el gobierno En este caso de México Y con el tema del entrenamiento, ¿vos cómo lo estás llevando? Bueno, hasta hace 10 días estaba yendo al club En mi caso particular con otro chico más Porque veníamos con una lesión Yo estaba en una distensión hacía un mes Ya la pierna estaba bien Pero bueno, yo decidí a seguir yendo más que nada para fortalecer y eso Pero bueno, la semana pasada mi novia como que se asustó un poco Y nada, medio que me obligó a no ir tanto A no ir, mejor dicho Así que nada, hago a la par de mis compañeros En casa tenemos una rutina Nos hemos llevado ciertos elementos y bueno, trabajo acá en casa Recién hablaba justamente de tus compañeros Puma Y hay varios argentinos que están con vos allá en el plantel de Toluca Como es el caso, por ejemplo, de Fernando Tobio Jonathan Maidana Y otros también que comparten a vos el plantel mexicano ¿Cómo es vivir siendo argentino en México? Pero a la vez no tan alejado Porque uno tiene esos compañeros que por ahí ayudan un poco en la convivencia dentro del plantel, ¿no? No, tío, para nosotros la convivencia está bárbaro Ahora creo que quedamos 6 El año pasado éramos 8 O sea, éramos un montón Y nada, nos llevamos de 10 Es importante Más allá de tener la suerte de estar en un país de habla hispana Que es fundamental Y tuve mi experiencia de haber estado en China El hablar con gente en la misma lengua con tus compañeros es fundamental Pero bueno, el hecho de encima tener argentinos O sea, compartir la misma cultura Es mucho siempre mucho más beneficioso Y en especial, como bueno, cuando jugás Tu pareja queda sola A veces es difícil para ellas Está bueno que al tener gente en el mismo país Se puedan juntar mucho más Recién hablaba justamente de tu paso por China Y a veces surge la pregunta uno ¿Cómo hace un argentino para vivir Lo que es una cultura totalmente distinta, diferente A la que uno vivía ni acostumbrado? ¿Y vos como argentino querés contar ¿Qué fue esa experiencia en China para vos? A ver, creo que lo más importante que he utilizado Que me sirvió bastante fue tratar de rodearme lo máximo posible con gente del país Entonces uno A ver, no podía hablar el idioma Fui tres, cuatro clases Me di por vencido muy rápido Pero bueno, muchos de ellos hablaban inglés Entonces en mi intento de hablar inglés Nos podíamos comunicar Y bueno, entender un poquito lo que es la cultura Compartir mucho lo que es la alimentación de ellos Porque es difícil encontrar Por lo menos en la ciudad que yo estaba Comida del occidente Entonces me he acostumbrado Después de estar tanto tiempo con muchos compañeros Incluso gente ajena al fútbol Pero sí, chinos A compartir más tiempo A compartir sus horarios A compartir sus comidas Y creo que esa fue una de las cosas Que más me han ayudado Luego después, bueno, en el segundo año Yo empecé a extrañar un poco más lo que era el fútbol argentino Porque creo que el fútbol argentino Creo que no estoy convencido que el fútbol argentino Es mucho más competitivo que el asiático hoy Entonces a mí que me había tocado jugar en equipos grandes de Argentina Tenía la necesidad, extrañaba la competencia Y creo que una de las decisiones por las cuales he vuelto Fue por extrañar Y porque aparte me salió una posibilidad muy buena De un club grande como el Independiente Vos hablabas recién de la diferencia Entre la liga argentina, por ejemplo Y la liga asiática La liga de China Y consultarte obviamente Si vos sentís también que hay diferencias O similitudes Con la liga mexicana, por ejemplo La Argentina, a ver Sí tiene mucho más similitudes Con la mexicana que con la asiática Acá se intenta jugar siempre por abajo Creo que en Argentina Me atrevo a decir que desde que Martino agarró ese Neuls No sé si fue en 2011, 2012 No me acuerdo bien las fechas Sí Él creo que le demostró a Argentina Que se podía jugar de una manera diferente Se empezó a salir jugando mucho más Los equipos empezaron a tener un poco más de posesión de balón De cuidar más la pelota Creo que él ha sentado un precedente Fue el que ha cambiado la manera de jugar en Argentina A mi entender Y el fútbol mexicano Se juega mucho más de ese estilo Desde hace mucho más tiempo Después la diferencia está en La diferencia también incluso de toda Sudamérica En Sudamérica es un fútbol con mucho roce Y la mexicana es más parecido Por lo que podemos decir a Lo que puede ser Europa O lo que hemos visto en el Mundial del año anterior Donde se pitaba enseguida Casi cualquier contacto Acá es más parecido a ese estilo Es una liga muy competitiva Es una liga que No tiene la presión que tiene el fútbol argentino O sea Uno por ahí Te ves el fixture Los 10 partidos del fútbol argentino Y ves que terminan 0-0, 0-1, 1-1, 1-0 Un 3-0 Que sería el partido de la temporada Si te descuidas, no de la fecha Y en cambio acá Los juegos son más abiertos O sea No es que un equipo te hace un gol Y ya se te cierra atrás Acá los partidos son más entretenidos Tienen un poco más de sentido Para el espectáculo con la gente De que 3-3, 4-4 Uno gana 3-0 Y termina perdiendo 4-3 Eso es muy diferente Con respecto a Argentina Como te digo Estamos acostumbrados en Argentina De que El que hace el gol Va a ser muchas más veces La que va a intentar Cerrar el arco Que de ir a buscar el segundo Y en especial Bueno, nos sucede en Argentina Cuando Estamos en etapas Definitivas del campeonato Lo que llamamos La pelea por no descender Y así por ejemplo Puma En México Vos estando en Toluca ¿Qué equipo te parece El más competitivo? El que El que mejor está adaptado Por ahí Al nivel de juego Que tiene la liga mexicana ¿Cuál es para vos Ese equipo Que es exponente Ahí en el fútbol mexicano? No, bueno A ver Acá desde hace mucho tiempo Tigres Tigres que sí tiene Es más De conservar el balón Y por ahí cuidar Un poco más el resultado Pero sí Tratando de Siempre ir a hacer el gol Pero no No es de los que Más se descuidan atrás Sí tiene un poco más De solidez defensiva Monterrey ha andado muy bien Lo hemos visto A todos Cuando fue A jugar En la En el Mundial de Clubes En el Mundial de Clubes Que ha hecho Muy buenos partidos Con el turco Y bueno América es otro club Que también Siempre pelea Todos los campeonatos Y desde que yo llegué El que he visto Uno de los equipos Que más me ha gustado Es León Ha batido muchos récords Con respecto a Los puntos Ha ganado 11 12 partidos consecutivos Tiene un volumen de juego Y de agresividad Muy alta Sinceramente Muy bien jugado Y volviendo Un poquito A lo que es El fútbol Argentino Para vos Hoy por hoy ¿Quién es El mejor equipo Que tiene La Argentina? ¿Cuál es el equipo Que más te sentís Por ahí Identificado? Porque uno pregunta ¿Quién es para uno El mejor? Y por ahí Uno puede decir Obviamente El equipo campeón Pero Para vos ¿Quién es El mejor equipo Hoy por hoy? A ver Creo que En el último campeonato Vos que River Han sacado diferencia Me parece Han sacado diferencia Los dos River desde hace tiempo En especial Con las copas internacionales Independiente Hace dos años De atrás Venía jugando Muy bien Pero creo Como fue El último semestre Más que nada El Vélez de Gencia Había jugado muy bien Pero la diferencia Me parece que La han hecho Boca de River Donde Creo que la diferencia La han sacado Especialmente En los puntos En que Son los dos equipos Que han sabido Ganarle a los Denominados chicos Que muchas veces Son los Rivales más difíciles Que decimos Porque por ahí Por la necesidad De los puntos Que muchas veces Tienen Por la pelea Por no descender Que hacen partidos Muy complejos Entonces El equipo Que hace diferencia Son los que Saben quebrar Esos esquemas Y creo que Boca y River Desde hace tiempo Son los que Están haciendo Diferencias Con los puntos En especial En esos partidos Y creo que Es la clave Donde se ganan Los campeonatos Justamente Hablando De Donde sacan Esa chapa Boca y River A vos te tocó Integrar El plantel De Independiente En el cual Pierden En cuartos de final Con River Allá en el Monumental Ese día 3 a 1 Por la vuelta De la Copa Libertadores 2018 Y una situación Muy particular Que para el fútbol Argentino Hoy por hoy Sigue marcando La agenda Y es el tema De esa famosa Patada de Pinola Martín Benítez Vos que estabas Ahí de cerca Sentís que en ese Momento Se lo perjudicó Al rojo O que fue un error Arbitral grosero O que Para vos Era una jugada Que era analizable A ver En el momento Yo estaba lejos Porque estaba fuera Y había sido Del otro lado De los bancos Entonces no la veo Con claridad Después cuando La ve en la televisión Bueno Yo creo que Por lo menos Requería El llamado Para que lo chequee El referee El principal Creo que A ver Fue mi pensamiento Y fue El de la mayoría De los que lo han visto Fue una jugada Muy polémica Capaz que después El referee A interpretación De verla Podía él Creer Que no lo era Pero me parece Que por lo menos Requería Una revisión Que al fin y al cabo Es el objetivo Que tiene El VAR La función Que cumple ¿Vos sentís Que por ahí En esa Copa Libertadores A River Se lo benefició Desde algún Desde algún Fallo arbitral O desde la institución Como lo es La Conmebol No No lo sé A ver No me acuerdo Hoy todos los partidos Siempre hay que analizar Un montón de partidos No solamente uno Sí sé que Independiente Se lo perjudicó En ese partido ¿Por qué? A ver La jugada Te repito Capaz que después Para el árbitro La veía en televisión Y quizá Para él no era nada Pero Yo creo que Por lo menos Los asistentes De arriba Tendrían que haberlo llamado Para hacer La revisión De esa jugada Creo que Si se la mostramos Al 100% De la población O de la gente Que entiende Un poco de fútbol Que mira fútbol Que le gusta el fútbol Y me atrevo a decir Con seguridad Que el 99,99% Cree que es penal Perfecto Perfecto Continuarte preguntando Por el rojo Por Independiente Por tu etapa Que es En cuanto a A los títulos Es la más efectiva De tu carrera Porque ganaste La Copa Sudamericana Ese gran equipo Que tenía Independiente El 2017 Deslumbraba El equipo de Holland Y también Bueno Ganaron La Copa Allá en Japón Pero La duda Entra Porque Vos siendo goleador Del campeonato Como lo eras Te terminás Yendo De Independiente En un club En el que parecías Estar Estar en buena forma Bueno En el momento Salió La decisión Salió la oportunidad De salir Llegó la oportunidad De salir Mejor dicho Y Bueno Se ha tomado La decisión De mi parte Y de la parte Del club Que estaba De acuerdo En que me vaya Entonces Nada Salí Pero vos ¿Vos por qué Decidiste Decidiste Irte? ¿No estabas Bien en Independiente? ¿Sentías que O por algún tema Económico Por ahí La oferta Era superadora? ¿Cómo ¿Por qué tomaste Esa decisión? Ah Desde el momento La verdad No me acuerdo No me acuerdo Desde el momento Me gustó La oferta De Toluca Y no sé Tomé la decisión De irme No se habla De ninguna Diferencia Con respecto A Holland No Ustedes tenían Una excelente relación Parecía Ya está Son cosas Que pasan En el fútbol Yo había renovado Hace poco Pero En el fútbol Uno puede tener Contrato Por un montón De tiempo En un club Pero no significa Que vas a estarlo O sea Vos podés firmar Tres años Y a los seis meses Y a los siete Por una decisión Del club Por una mejor Una mejora económica Por una mejora Con respecto De ir a una institución Más grande Y bueno Son la vuelta Al fútbol Y me tocó Tomar la decisión De irme Pero Por ejemplo Si tuvieras Que tener revancha Y te reís No sé por qué Pero Si tuvieras La opción De tener revancha Obviamente Puma En el fútbol Argentino ¿En qué equipo Te gustaría Verte de nuevo? A ver Yo me sentí Muy cómodo Incluso A día de hoy Me siento muy Identificado Con Independiente Entonces Siempre es un club Que me encantaría Volver No me pasó O me pasó Pocas veces En mi carrera De sentirme De esta manera Con un club Y que la gente Me lo demuestre Constantemente Está bien Hoy hay una ventaja También Que hoy hay muchas Más redes sociales Que lo que eran Años atrás Entonces Uno está mucho Más pegado Al hincha Que en otros momentos Pero Siento un cariño Muy grande Para Independiente Y la gente Me lo hace saber Constantemente Es un club Que me encantaría Volver siempre Yendo un poquito También a Boca Que vos jugaste Hace no tanto De hecho Cinco años atrás Vos seguías Todavía perteneciendo Al equipo Geneise A vos Se te marcó En su momento Y ya hablaste En reiteradas oportunidades De la situación Pero se te marcó En su momento Por ahí Por errar Ese penal O porque Barovero Te haya atajado Ese penal Que se volvió viral En una época Donde empezaba a explotar Recientemente Esta cuestión De las redes sociales Como vos hablabas De alguna forma Se te terminó Cayendo a vos Cuando en realidad Muy poca gente Se acuerda de esto Porque La sociedad Del fútbol argentino Es muy exitista No, se acuerda Se acuerda mucho La realidad es que También en ese caso Pero hiciste un gol Con el mismo rival Bueno, ahí sí Me han perjudicado Ese día Cuando estabas en offside Y te anularon un gol Sí, y después O sea Tampoco que hubiesen Me he hecho el penal O que me hubiesen Cobrado el gol Significaba que el partido Se iba a terminar ganando Podía ser cualquier otro Resultado también Pero bueno Sí, curiosamente Otra vez Lo beneficiaron a River Curiosamente Pero bueno Pero ahí no había va O sea Todavía no era tan alevoso ¿Por qué decís curiosamente? O sea Sentís entonces Finalmente Como que Hubo una mano En toda esta etapa De Gallardo No A ver Yo creo que el equipo Gallardo juega muy bien Por eso es triste Que muchos partidos Hayan tenido tanta polémica Que no hace falta Que lo diga yo Usted lo han analizado Dos millones de veces Con Boca Con Independiente Pero lo que manda después Son los resultados finales Que está bien Porque A mí me gustan Los resultados finales De nada sirve Un equipo que juega Bárbaro y después No consigue nada Juega hermoso Y sale quinto No sirve nada Pero además También cuando Bueno Siempre te ayudan De más Pero no lo tengo Que decir yo Ustedes ya lo han visto Es más El día que un periodista Agarre Y analice Realmente Cada uno De los partidos En las competiciones Se van a dar cuenta Que no solamente Eran las jugadas Alevosas Sino que también Las chiquititas Que son las que A la larga Bueno Te ayudan Una amarilla Una falta En mitad de cancha Pero algún día Algún periodista Va a analizarlo Más que el funcionamiento También A ver Lo triste Porque un equipo Juega sinceramente Muy bien Yendo A ese partido Justamente Del que vos estás Haciendo Incapié O sea En cuanto a las faltas Y todo el proceso Este De Gallardo En esa serie En esa sudamericana En esa sudamericana Hubo muchos Fallos arbitrales Por ahí A favor De River La patada Del Burrito Martínez En la ida De Vangioni Que no la sancionaron Como por ahí Tenía que serlo Y lo saca Al Burrito Martínez Mucho tiempo De las canchas Después También la patada De Funes Mori A Pablo Pérez Ah pero fue En otra competencia Eso fue en la copa Claro pero Varias Varias competiciones Que te estoy enumerando Por ahí Vos sentís que a Boca En ese caso Cuando vos estabas ahí Se lo perjudicó Y que Boca Podría haberle ganado Esos partidos a River Si no era por esas chiquititas No sé En ese partido Puede que sí Como el mismo Partido Independiente Te digo Ojo capaz Que el resultado Después era diferente Porque capaz Que River Lo ganaba igual Pero Seamos leales ¿No? Bien Y por ejemplo Vos que compartís Plantel con Con Johnny Maidana Ahí en el Toluca Tuviste Tuviste la oportunidad De tener alguna charla Con él De este tipo de partidos Porque él Estaba de la vereda Enfrente Cuando vos te tocó Sonny no habla No abre la boca De nada Es muy callado Muy reservado Entonces para sacar Una palabra a Johnny Tenés que Como se dice Con tirabuzón Pero no hay No hay una chicana Así que Entre ustedes Una joda Alguna cosa Por ese estilo ¿No? No Ya está Pasó Eso lo hacen Le quedan los hinchas Nosotros no Y yendo de nuevo Independiente A ese equipo Que Del 2017 ¿Fue el plantel Que vos sentiste Que integraste Que fue En el que te sentiste Más cómodo Por ahí En el que Las piezas Se encajaban De la mejor manera Sí A mí me gustaba Mucho Como jugábamos Teníamos una Muy buena idea De juego Y cada uno De nosotros Cuando uno Tiene una idea De juego Muy buena A un equipo Al jugador Le gusta jugar En esos equipos Sabés que Entrás a la Cancha Con mucha Chance De ganar Y Ese equipo Independiente Jugaba muy bien Sinceramente Jugaba muy bien Sabíamos Que éramos Superiores A los rivales Entrábamos A la cancha Siendo Sintiéndonos Bien Sintiéndonos Ganadores Porque el equipo Lo demostraba Jugando bien Sabíamos Que íbamos A generar Muchas jugadas De gol Y sabíamos Que íbamos A ser Superiores Al rival Nos pasa En todos Los equipos Tuve la oportunidad De charlar Hace un mes Y medio Con Walter Con Walter Erbitti Que integraba Ese plantel Justamente Y Él me contaba Una situación Muy particular Que le sucedió A él Con Holland Pero no en sí También Con el entrenador Sino con la idea De juego Que había En el plantel Un vértigo Impostable Independiente Que te marcaba Todo el tiempo Ir a apretar A esa mitad De cancha Salía rápido De contra Y él sentía Por ahí Que físicamente No le daba Y que llegó Un momento En el que Tuvo que decidir Ahora Vos Como nueve En ese equipo Que picaban Los dos que iban Por afuera Que tenías A mesa Tenías a barco Tenías un equipo Armado Que era letal Y a vos Sentís que te costaba Por momentos Adaptarte a esa idea Porque a ver Te fue bastante bien Pero en cuanto A lo físico ¿Cuánto vos Te tenías que forzar Para poder estar En esos once? No Me sentía bien Me sentía bien Y Contento De tener Esos jugadores Muy dinámicos Por afuera Porque sacaban Ventaja Y sabía que iba A llegar la pelota El equipo Era muy vertical Muy vertical Y se lanzaba Y se llevaba Con mucha gente No Estaba Muy contento Con el equipo Como jugabas Muy contento De los compañeros Que tenías ¿Cuál fue El gol Más Más importante De tu carrera? Bueno Ahí creo que El gol En la primera final Con San Lorenzo Bueno Estaba pensando El gol De San Lorenzo A Ñul Que ha sido Un partido Que cada tanto Lo veo Y Que perdíamos Dos a cero Y lo doymos vuelta Al último minuto En un momento Muy malo De San Lorenzo Esos dos goles Fueron hermosos Y después Con Independiente El de la Primera final Con Flamengo Un cancho independiente Y El mejor entrenador Que tuviste Hasta el momento En tu carrera Tuviste Grandes Exponentes Te tocó la suerte De tener A Holland Que la verdad Que es un técnico Que es Especial Desde lo suyo Por lo menos Lo que se ve Desde afuera Tuviste La oportunidad De conocer A Bianchi Que Más si no tendrá Un nombre En la historia De Boca Pero ¿Qué técnico Te marcó? ¿Cuál te pareció El más Relevante? Yo creo que Primero que nada He aprendido De todos Hasta de los que No me gustaban Para nada He aprendido Y eso Es lo más importante Después Tenía ayudante De campo En San Lorenzo Estaba Maelón Y de ayudante De campo Segundo ayudante De campo Estaba Daniel Amed El turco Amed Y bueno Hablábamos muchísimo Con el turco Yo juego En la misma Juego en la misma Posición que él jugaba Y hemos tenido Grandísimas charlas Hoy El turco Está Dirigió Sporting Cristal Está Está en Perú Con proyectos Muy grandes Y muy buenos Creo que Es el que más Me ha marcado El mejor Nueve De Argentina Hoy Sí Bueno El Pipa Estaba muy bien Benedetto Después Lo perdimos un poco Cuando se fue a Francia O por lo menos Yo lo perdí un poco Pero creo que Estaba muy bien Alario Está muy bien Lautaro Martínez Está muy bien Creo que Argentina Tiene varios Números nueve Buenos hoy Alguno más Me estaré olvidando Seguramente Pasá que de acá Bueno Vemos menos Menos partidos Que en otro momento Claro Y de allá De la liga mexicana ¿Qué? Bueno Funes Mori Acá está muy bien A mí Funes Mori Me ha gustado Siempre mucho Y se lo ha criticado Muchísimo En River Pero era un jugador Que se generaba Muchas situaciones Él solo Con la potencia Que tenía Lo han criticado Demasiado Y tenía unos movimientos Muy buenos Siendo muy joven Y aquí Acá en México Creo que no lleva Ni cuatro ni cinco años Acá y ya lleva Más de cien goles En Monterrey Es ídolo ya Y que él hace La diferencia Sí Sí muy bien Sinceramente muy bien Creo que En otro momento Incluso ahora Podría haber tenido Su posibilidad En la selección ¿Y qué me Y qué me contás De tu compañero Leonardo Fernández Que Que marcó En diez partidos Ocho goles O sea Nada más y nada menos Fue una pegada Muy buena Fue una pegada Muy buena Juega muy bien Ha hecho muchos goles De media estancia Y Bueno Cada pelota quieta Con los centros De él Son Son temibles Porque le pega De una manera Que si pasa Es peligrosa Hasta para el arquero Ha marcado la diferencia Se juega muy bien Y hablando de pegadas Justamente A vos te tocó Compartir plantel En su momento También Creo que con Leo Paredes También con Román Sí Fueron los jugadores Que por ahí más Que parecieron Que eran de otro nivel También con Gago Por ejemplo ¿Recuerdas A los jugadores de Boca Por ejemplo Pero otros Con Leo Por ejemplo Cuando yo estuve Leo Estaba jugando muy poco En Boca Porque todavía Leo ahí jugaba Enganche Y en ese momento Estaba Román Entonces no tenía El mismo rodaje Cuando fue a Europa Le han encontrado Una posición Donde hace diferencia Que lo han tirado Más atrás Y creo que por eso Es uno de los jugadores Importantes Que tiene la selección Argentina Leo En esa posición Donde puede distribuir De una manera bárbara Recién Hablaba justamente De la selección Y tenía picando esta ¿Te quedaste Con esas ganas Por ahí De tener Alguna oportunidad En la selección Argentina ¿Te hubiese gustado Por ahí Ahora ya Tenés 32 años ¿Quién dice Por ahí tenés la posibilidad Si estás en un gran nivel Llegás a la Copa América Pero ¿Te gustaría? A ver Argentina Tiene la Hemos tenido La suerte De una generación De muy grandes Jugadores Que han tenido La desgracia No haber podido Coronarse Pero No sé cuántas En la historia De fútbol Algunos sabrán más Por ahí Los que son más grandes Que nosotros Boca Se cuida mucho más Durante cuánto tiempo Hemos tenido La oportunidad De tener Una selección Que durante Tanto tiempo Estuvo Peleando cosas Arriba A primer nivel Porque La generación De Messi Agüero Higuaín Y de María ¿Cuánto tiempo Lleva así? Y le ha faltado Esa cuota de suerte Por así decirlo Pero sinceramente Hemos sido afortunados De tener 12, 13 años De jugadores En altísimo nivel Que siguen estando En altísimo nivel Porque cada uno Sigue haciendo Diferencia en sus clubes ¿Vos sentís que Que por ejemplo De esa generación Al Pipa Higuaín ¿Se lo denostó Demasiado? Sí Lo han matado Pero porque La Argentina es así A nosotros A los argentinos Nos gusta esperar Que el jugador Erre un gol Para criticarlo En vez de esperar Que lo haga Para aplaudirlo Le ha pasado Al Pipa Y le ha pasado Al Cum Bueno Lo criticamos A Messi Si criticamos A Messi Que al lado De Ronaldo Los dos Y volviendo A lo que dije Antes de la selección Argentina Que no sé Cuántas veces Ha tenido 10, 12 años De jugador En primer nivel Yo no sé Si en la historia Del fútbol mundial Haya existido Dos jugadores Como Cristiano Ronaldo O Messi Que durante No sé Los 18 años Cada uno Hayan sido Uno o dos Del mundo Pero Sin tener uno Que se le ponga A 200 metros De distancia No se le ha acercado Neymar No parece Que haya Cumplido Esas expectativas Neymar Es un animal Pero están Años luz Todavía De Messi Y de Cristiano Ronaldo A mi entender Puedo estar equivocado Entonces Si criticamos A Messi Estamos totalmente Mal de la cabeza Estamos totalmente Equivocados Siempre Buscamos una excusa Para compararlo Siempre buscamos Una excusa Para Si Messi hubiese salido Campeón En 2010 Hubiésemos dicho Maradona es el más grande Porque era el técnico Entonces hasta que Messi No sea campeón Del mundo Como técnico Entonces Hacemos comparaciones A veces Para el lado Que nos conviene No tenemos un fundamento Una lógica A la cual seguimos Y nos gusta Pegarle de más A los jugadores Y yo con mi edad Con 32 Me siento un afortunado Como se sentirá La gente más grande Que ha visto a Maradona Y la que vio a Pelé Y la que vio a Estefano Yo me siento un afortunado De haber visto jugar A Messi Y a Cristiano Ronaldo Y por supuesto Que a Neymar Y a Mbappé ahora Y todas esas figuras Pero ver 12, 13 años De una competencia Descomunal Como la que han tenido Messi Y Cristiano Ronaldo ¡Qué fortuna! Somos afortunados Totalmente Concuerdo con vos En esto Puma La última Y para ir cerrando Obviamente Y agradecerte Si hoy tuvieras La llave De decisión De dónde poder Terminar tu carrera Ya siendo Un jugador Con vasta experiencia Como para poder Por ahí decidirlo En unos años ¿Te queda mucho De carrera Para vos? Bueno Físicamente estoy bien Así que espero Que me quede Me gustaría jugar Mucho más tiempo Después yo creo Se debe extrañar Se debe extrañar Yo creo que El día a día En el vestuario Del fútbol Como jugador Que yo creo que Como técnico Debe ser lindo Pero como jugador Yo creo que Todos los que hoy Son técnicos Quisieran volver A su etapa De jugador Seguro Porque el vestuario El día a día El jugar Estar adentro De la cancha Es algo incomparable Que el día Que no está Yo creo que Debe ser muy difícil Bueno de hecho Hoy en época De cuarentena Donde hace No sé Los jugadores Llevamos un mes En casa Bueno yo iba Un ratito ahí Al club Y eso Pero no estaba Entrando con el grupo No sabemos Qué hacer Igual que a toda la gente No sabe qué hacer Pero A diferencia Por ahí Del ciudadano común Vamos a llamarlo Nosotros A los 36 A los 37 Depende hasta cuando juegues Ya pasas a ser Jubilado Por así decirlo Y sí Porque Es difícil Vos acá Se te acaba el contrato Con un club Y Tenés muchas opciones De clubes Mejores Peores Más plata Menos plata Otros países Tenés Opciones Cuando ya no jugás más Los entrenadores Vos tenés Uno cada 25 jugadores O uno cada 50 Entonces se va Cerrando las chances Y más que debe ser difícil Empezar a ejercerlo Una vez que uno Después lo demuestra Que le puede ir bien O que hace las cosas bien Puede tener opciones Pero Pasar a ser entrenador Tener la posibilidad En un círculo Con mucho menos cupos Es difícil Y bueno Estando acá Te decía Todo el tiempo Sin saber qué hacer Decís a los 37 38 Cuando sea Que deje de jugar Qué vamos a hacer Qué hacemos Te empezás a caminar Por las paredes Si lo haces ahora Imagínate cuando No juegas más Y con respecto a eso Se me vinieron Las dos preguntas Entonces Serías entrenador Te gustaría ser entrenador Te ves siendo entrenador A ver Estoy haciendo el curso Porque Nunca sabemos Qué es lo que puede ocurrir Capaz que hoy te diga Que quiero Y capaz que pasan tres años Y te digo Que no me interesa ¿Entendés? O que Qué sé yo Pero El jugador de fútbol Es como muy Crítico A los entrenadores Que va teniendo Pero tomemos la palabra Crítico Desde bien ¿No? Y De analizar Entonces muchas veces Uno piensa Tengo este entrenador Y trabaja de esta manera Yo no haría esto Haría esta otra cosa O creo que esto No serviría Una cosa es lo que yo Puedo pensar Y otra cosa es ver Si lo que yo pienso Y lo que yo creo Y lo que estoy convencido Yo se lo puedo llevar A un jugador Y puedo llevar A que resulte ¿No? Digo No, esto no me gustaría Otra cosa Me daría Me sería efectivo Esto que yo Creo que debiera hacer Entonces ahí está La La incertidumbre Las ganas De De saber Si resultaría Lo que yo creo Entonces por eso Es que una vez Se piensa En ser entrenador Más allá De que también El tema De seguir ligado Al fútbol Que es un ambiente Hermoso Y que Es difícil Desprenderse ¿Y dónde te gustaría Retirarte? ¿En qué club? Qué sé yo A ver Al Buey me gustaría jugar Ya lo he dicho Muchas veces Porque soy del barrio Porque He tenido dos etapas Donde he hecho Muchos amigos Mucho cariño De la gente Me gustaría Pero bueno Nunca lo podemos elegir Nosotros La verdad que mañana Me lesiono No puedo jugar Nunca más Entonces me retiro En Toluca Nunca se sabe Pero sí Me gustaría Ahí Bueno Puma Agradecerte La verdad Clarísimo Desde los conceptos Y bueno Obviamente Este espacio Que nos pudiste dar Así que bueno Te mandamos un abrazo grande Y espero que esté todo bien Allá por México También Gracias a vos Y cuídense Que está complicada la cosa Así es Ahí estaba El Puma Gilioti Y para 90bin.com